Constitución Política de la República de Nicaragua Título 1 Principios Fundamentales Capítulo único Artículo 4 El Estado nicaragüense reconoce a la persona, la familia y la comunidad como el origen y el fin de su actividad y está organizado para asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses. Bajo la inspiración de valores cristianos, ideales socialistas, prácticas solidarias, democráticas y humanistas, como valores universales y generales, así como los valores e ideales de la cultura e identidad nicaragüense.